Recientemente la compañía de gestión Ego Entertainment publicó un aviso oficial en Weavers notificando a los fans que Hewni, la líder del grupo femenino de quinta generación, Boop, había tomado la decisión de dejar el grupo. Según la compañía, Hewni ha estado luchando con problemas de salud y a pesar de sus mejores esfuerzos, no ha podido recuperarse lo suficiente como para continuar con las actividades de su grupo. Por lo tanto, después de mucha consideración, decidió priorizar su salud por ahora. Mientras tanto, el grupo, quien era formado por cuatro miembros, continuará como un grupo de tres miembros, con las integrantes Kim, Pan y Su Yeon. La partida de Hewni en particular ha entristecido a muchos fans, especialmente a aquellos que habían estado esperando su debut desde sus días como participante en My Teenage Girls. Su clasificación en dicho programa fue el puesto número 11 y quedó muy cerca en aquella ocasión de poder debutar con el grupo femenino de K-Pop Classy.